El dictamen online El dictamen online Sí, así es este congreso, este curso es sobre el manejo de las lesiones de vías biliares de forma laparoscópica y mi participación en esta ocasión es como profesor del curso en la identificación de los factores de riesgo para evitar las lesiones de vías biliares y en qué estrategias podemos tener para hacer que las cirugías de la población sean seguras y que no tengan complicaciones, que pueden ser complicaciones graves ¿Y con qué aspectos tenemos que tomar en cuenta para evitar justamente eso? Es muy importante la prevención de todas las enfermedades, la prevención de enfermedades de la vesícula se relacionan mucho con la dieta que llevamos, la vida sedentaria que pueden tener ciertas personas o una vez que se identifican los problemas que no se traten Todo eso es muy importante que cuando alguien tenga identificación de litos en la vesícula vaya con su médico cirujano, con su gastroenterólogo para que tenga un tratamiento de forma oportuna ¿Qué tan frecuente es el padecimiento en este órgano? La litiasis vesicular, es decir, las piedras en la vesícula, es muy frecuente en nuestro país y en Veracruz es muy muy frecuente, igual que en la Ciudad de México son padecimientos comunes en mujeres principalmente después de los 30 años es una de las patologías más comunes a las que se enfrenta el cirujano general en su práctica diaria ¿Y por qué se ha encontrado? Se ha encontrado que en México hay causas genéticas en cuanto a la población que vivimos en el país también, como lo dije, la ingesta de grasas de forma crónica y el estilo de vida sedentario son factores causales de este tipo de enfermedades ¿A qué porcentaje es el padecimiento en México? Se dice que entre el 10 y el 15% de toda la población en México tiene riesgo de desarrollar litiasis vesicular a lo largo de su vida uno de cada diez prácticamente ¿Y ese parámetro es también a nivel mundial o en Estados Unidos? No, en Estados Unidos estos son los mismos parámetros en la población latina sin embargo en el resto del mundo solamente son los latinos quienes presentan más incidencia de este tipo de problemas en cuanto a litiasis vesicular el resto de poblaciones tienen un riesgo importante pero mucho menor que nosotros ¿Y los tratamientos que han ido en avance han ayudado a hacer los tratamientos? Sí, por supuesto, todo lo que es el desarrollo de la cirugía laparoscópica el tratar este tipo de enfermedades de forma mínimamente invasiva con incisiones muy pequeñitas tres o cuatro incisiones de un centímetro en el abdomen permiten realizar ahora de forma segura y resolutiva lo que antes requería una cirugía abierta una incisión de 15-20 centímetros para tratar el mismo padecimiento ¿Desde cuándo se viene a realizar más o menos esto? Tiene más de 20 años que se realiza este procedimiento en todo el mundo inclusive aquí, de forma segura ¿Es fatal el padecimiento de la cirugía? Normalmente una litiasis vesicular no es fatal si se trata de forma oportuna y por un cirujano entrenado que tenga la experiencia necesaria para tratarlo pero por el contrario, si no se trata de esta enfermedad puede ocasionar complicaciones como colegocolitiasis que son piedras en la vía biliar o como pancreatitis que en la mayoría de los casos son ocasionadas por piedras que salen de la vesícula hacia los conductos pancreáticos ¿Y las edades o las edades principalmente? En mujeres usualmente es más común que en hombres y en mujeres después de los 30-40 años es mucho más común también en mujeres durante el embarazo cuando hay un aumento de peso importante es otro factor de riesgo para tener este tipo de enfermedades ¿Hoy hay un poquito de la implica de su plática en la primera conferencia que es un poco amoroso de la lesión de la obesidad y a durar por si no la...? Así es, la lesión de vía biliar es la complicación más grave de una cirugía de vesícula biliar esto consiste en que los elementos que se tienen que seccionar no se identifican de forma exitosa y se seccionan o se cortan estructuras de la vía biliar que no se deben de tocar cuando eso ocurre es una complicación muy grave de la cirugía que requiere tratamiento por un cirujano experto en otro tipo de situaciones como en mi caso un cirujano del hígado y de las vías biliares quien es el indicado para realizar las reparaciones de las lesiones de vías biliares ¿Las lesiones son por voz en alguna ciencia? Pueden ser por trauma pero no es la causa más común la causa más común es justamente después de una cirugía de vesícula que se realizó de forma no exitosa ocurren las lesiones de la vía biliar y entonces en esos casos después de la cirugía de vesícula hay que planear una reparación de una lesión de vía biliar ¿El cuerpo humano puede prescindir de la vía biliar? De la vía biliar no el cuerpo humano puede prescindir de la vesícula biliar sin ningún problema pero la vía biliar es indispensable para llevar una vida normal si no tenemos una continuidad o no funciona bien la vía biliar eso es incompatible con la vida por eso es la importancia de evitar ese tipo de lesiones y en caso de que ocurran repararlas por gente que está entrenada en este tipo de cirugías ¿Todavía no hay sustituto de la vía biliar? No, aunque se ha hecho investigación al respecto utilizando injertos e implantes de distintas partes del cuerpo todavía no existe un sustituto de la vía biliar por lo que en el caso de que se seccione, se corte hay que repararla de forma quirúrgica conectando un intestino a esa vía biliar ¿Aparte va a dar un trasplante? Así es, mañana dentro del mismo curso de expertos voy a hablar sobre las controversias actuales en el manejo de las reparaciones de vías biliares que son varios ¿Y su especialidad cuál es médico? Soy cirujano general tengo subespecialidad en cirugía endoscópica tengo subespecialidad en endoscopía gastrointestinal y también realicé un entrenamiento en cirugía patobiliar en Francia, España y Bélgica el dictamen en la... ¡Gracias! ¡Gracias!